Hola que tal muchachos, les doy la bienvenida al curso de factorización y el día de hoy seguimos trabajando con factor común por agrupación de términos. Ya ustedes saben que hicimos un video ya sobre esto donde explicamos desde cero, si no lo han visto se los voy a dejar por acá. En este video vamos a continuar con unos ejercicios que tienen un poquito más de dificultad. El primer ejercicio que vamos a hacer es el que tenemos acá en pizarra y como les dije en el video anterior siempre tenemos que identificar que podemos botar factor común por agrupación de términos. Primero vemos que es un ejercicio que tiene cuatro términos, una de las condiciones, la otra condición es que no podemos aplicar factor común polinomio porque no hay ningún factor que esté presente en los cuatro términos. Y lo otro es que podemos identificar factores comunes por grupo de dos términos. Por ejemplo acá vemos que en este término y en este término hay factor común x. También está x acá, o sea que podemos agrupar por ejemplo este término con este término que tiene factor común x y podemos agrupar este término con este término que tiene factor común y. Hacemos dos grupos de términos donde uno tiene factor común x y el otro tiene factor común y. Por ejemplo acá vamos a agrupar por ejemplo 2x al cuadrado menos 4x. Lo vamos a agrupar acá entre paréntesis. ¿Por qué lo vamos a agrupar a ellos? Porque ellos tienen el factor común x. Y por otro lado vamos a agrupar acá este menos, vamos a poner acá 3xy y acá me va a quedar así, menos 6y. Tienen el factor común y. Pilas aquí, porque aquí ustedes ven que este término está positivo y aquí lo puse negativo ¿Por qué? Porque está dentro del paréntesis y delante del paréntesis hay un signo negativo, que era este signo que está acá. Entonces cuando yo multiplico este signo por este término, o sea menos por más, me tiene que dar menos, como está aquí arriba. Y cuando yo multiplico este signo por este que está aquí, ¿ok? Me tiene que dar positivo. Menos por menos me da más. Por eso es que al introducirlo dentro del paréntesis cambia el signo allí. Así que pendiente con ese detalle. Ok, ahora de eso tengo dos grupos. Uno de ellos, factor común x, pero también tiene factor común 2 en la parte numérica, porque 2 es factor de 2 y es factor de 4. Entonces aquí, para sacar el factor común de este grupo, voy a decir que el factor común número es 2, ¿ok? 2. Y el factor común letra es x. Y entonces me va a quedar dentro del paréntesis que acá me va a quedar x, ¿sí? ¿Por qué? Porque al dividir el término, 2x cuadrado entre el factor común, el 2 se cancela con el 2, una x se cancela con una x y me queda una x. Y me va a quedar menos, acá me va a quedar 2, ¿ok? Va a quedar así, x menos 2. ¿Sí? Porque cuando yo divido este término entre este, 4 entre 2 me da 2 y x se cancela con x. Y por este lado me va a quedar que, voy a colocar el signo de menos aquí que es este, y voy a sacar cuál es el factor común aquí. Evidentemente y en la letra, pero en los números es 3, porque 3 es factor de 3 y es factor de 6. Entonces acá el factor común sería 3y, ¿ok? O sea acá dentro del paréntesis me va a quedar, acá me va a quedar x, ya que al dividir 3xy entre 3y, el 3 se cancela con 3, la y se cancela con la y y solamente me queda la x. Y acá me va a quedar menos 2, ¿ok? Al dividir 6y entre 3y, 6 entre 3 me da 2 y la y se cancela con la y, ¿ok? Y fíjense cómo ahora me han quedado, me han quedado dos términos donde tienen un factor común x menos 2, ¿ok? Esto siempre va a pasar muchachos cuando aplicamos este método. Hacemos una primera factorización y luego va a haber una segunda factorización donde va a haber un factor común que por lo general está dentro, es lo que está dentro del paréntesis. Y vamos a volver a factorizar. Vemos esto como si fuera una sola cosa, todo lo que está en el paréntesis como si fuera una sola cosa, ¿ok? Sacamos factor común aquí que es x menos 2, que es lo que está dentro del paréntesis. Esto ponemos acá, x menos 2, ¿ok? Entonces si aquí sacamos el x menos 2 que nos queda, me queda dos x, ¿ok? Lo sacamos, saqué facturar el x menos 2 y aquí me queda dos x. Y el signo de menos, que es este signo que está aquí, si aquí le saco el x menos 2, lo saqué para acá, ¿qué me queda? El 3y. Y listo. Fíjense cómo que me quedaba la expresión x menos 2 por 2x menos 3y. Así me va a quedar factorizada esta expresión a través del método de factor común por agrupación de términos, ¿ok? Cualquier duda, muchachos, ahí está la caja de comentarios. Pregunten, pregunten, porque yo voy a estar pendiente para responder sus preguntas. Vamos a hacer otro ejemplo para visitar las dudas que les puedan quedar. Segundo ejemplo del día de hoy, ¿ok? Acá vamos a identificar entonces cuáles son los factores comunes por grupos, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo vemos, de las que se repiten la x, ¿ok? Está presente en el primer término y en el segundo término. Podemos decir entonces que estos dos términos tienen factor común x y tienen factor común 3 también, ¿ok? Y estos segundos términos, fíjense, tienen factor común y y tienen factor común 4. Entonces está muy fácil porque podemos agrupar los dos primeros y los dos segundos, ¿ok? Entonces vamos a agrupar los dos primeros acá, 3ax menos 3x, ¿ok? Vamos a agrupar acá, más y de más, ¿ok? Y acá dentro de paréntesis 4y menos 4ay, ¿ok? Lo estamos agrupando en 2, 1 con factor común, el 3 y el x y el otro que tiene factor común y y el 4, ¿ok? O sea, acá vamos a sacar factor común en cada grupo. En este primer grupo dijimos que el factor común es 3, lo vemos acá que se repite 3 y es x, que también se repite. Entonces aquí el factor común está clarito que es 3x. Y dentro del paréntesis entonces me va a quedar dividir en cada uno de los términos entre el factor común. Aquí 3ax, si lo divido entre 3x, 3x se elimina con 3, x se elimina con x y me queda a, ¿ok? Y acá 3x al dividirlo entre 3x me queda 1, entonces esto me queda a menos 1, ¿ok? Y por este lado, ahora, vamos a colocar el signo de mano acá, pues es este que está acá. Y acá tenemos entonces este grupo de factor común, vamos a sacar el factor común, que aquí evidentemente tenemos factor común 4 y tenemos factor común y, ¿ok? Entonces, si yo divido aquí 4y entre 4y me va a dar 1, ¿ok? Y si divido 4y entre 4y, el 4 se va con 4, la y se va con 10 y me queda a, ya me queda menos a, ¿ok? Fíjense cómo lo tengo acá. Entonces, fíjense, acá inmediatamente veo, fíjense que aquí tengo a menos 1 y aquí tengo 1 menos a, ¿ok? Aquí aparentemente pareciera que todos los términos fuesen diferentes, pero yo aquí puedo hacer una modificación convenientemente, ¿ok? Sin alterar el polinomio para que esto se parezca a esto. Mira cómo lo voy a hacer. Yo tengo aquí 3x y aquí tengo a menos 1, ¿ok? ¿Sí? Y esto aquí es más 4y. ¿Qué quiero yo? Que me parezca la a primero y el otro después. Entonces, me va a quedar así menos a más 1, ¿sí? Pero todavía no se parece, porque aquí la a es positivo y aquí es negativa, aquí el 1 es negativo y aquí es positivo. Pero, si yo cambio este signo, ¿ok? Si yo cambio estos signos, yo puedo hacer que esto se parezca, ¿ok? Si yo voy a poner aquí 3x y aquí voy a poner a menos 1 y aquí voy a poner menos 4y y aquí voy a poner, entonces, como cambia este signo que está delante del paréntesis, aquí esto va a cambiar a ser positivo y esto va a cambiar a ser negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo importante es que cuando yo multiplique este número que está aquí por este número que está aquí, me vaya a dar la expresión original. Fíjate que yo me multiplico menos 4y por a y aquí arriba me da menos 4 a y. Y aquí cuando yo multiplico menos 4 por menos 1, menos por menos, me da más y 4y por 1 me da 4y. O sea que no estoy alterando en nada, lo único que estoy haciendo es un cambio conveniente para que me queden estos factores iguales y poder nuevamente sacar el factor común. Ahora el factor común es a menos 1. Entonces acá a menos 1 saco factor común y acá entonces, vuelvo a abrir paréntesis, si aquí le saqué el a menos 1 me queda 3x. ¿Ok? Menos, este menos que está acá, si acá le saqué el menos 1, el a menos 1 me queda 4y. ¿Ok? Entonces así le va a quedar esta factorización o el factor común por agrupación de término. Adiós amigos, espero que les haya servido la explicación, sobre todo este truquito aquí al final que se van a encontrar con ejercicios como este. Así que revísenlo y si necesitan ver esta partecita nuevamente véanla para que la puedan entender bien. Y cualquier pregunta que les queda, déjala en los comentarios. Gracias por haber llegado al final del video del día de hoy y nos vemos en el próximo video muchachos.